Hola que tal amigos Ahorita que se despierte van a conocer a Bruno Por fin, su cuerita revelada Que muchos no lo conocen Para que lo conozcan Ahorita le vamos a enseñar a Bruno Mira le presionan ahí sus vacunitas Ok, se ha llegado el momento De que conozcan a Bruno Entonces ya lo convencí Por fin De que puedan conocer a Bruno Mira que si mi amor La gente ya te quiere conocer Mi amor ¿Estás listo? ¿Estás listo mi amor? Ya Ya estás grabando ¿Están listos para conocer a Bruno? A la una A las dos Y a las Tres Hola papá Ahí quita todo modorrito Arriba la chiva Arriba la chiva A ver, ahora sí ¿A quién se parece Bruno? Comenten aquí Víjalo Lo fastidia ¿Quién lo fastidia? Pues y mira A ver, Bruno Voltea Saluda Saluda Ay, Bruno Así lo recibe Bruno Así saludas a la gente Con esa repetidota Mi amor Saluda Di Hola Comenten a quién me parezco Chiva hermanos Ay Una disculpa Es que Bruno Acaba de comer Acaba de despertarse Y le acaban de poner sus vacunas Entonces por eso está así Pero él es bien feliz Feliz como una lombriz Como una lombriz Como una lombriz Pero panzona Bien gorda Ay, mi vida Se me quema la comida Me desayuno el día de hoy Es lo mismo que a ti haría ayer Es que me gustó mucho Se supone que debería llevar Una capa de aguacate Pero ya me lo acabé Queso panela Espinacas Y un solo huevito En torta con mantequilla Y le puse hoy cebollita Ea, 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 ea Y tenemos todo eso ahí Porque ayer se vino Una tormenta de aire Y poquilla lluvia Entonces mejor lo quitamos Estamos esperando Que Uriel salga a bañarse Porque le toca la cita pediátrica A Bruno De sus cuatro meses Y le tocan por supuesto Sus vacunas Entonces esperemos Si no le dé temperatura Y que pese más La última vez que lo lleve Pesaba Parece que pesaba Cinco kilos y algo Esperemos a ver ahorita A ver cuánto pesa Y pues que todo vaya bien Primeramente Dios Y que le pongan sus vacunas Uriel va a entrar Yo no voy a entrar Porque yo soy muy No me gusta Escucharlo llorar Entonces La vez pasada A sus dos meses Yo lloré Entonces ahorita No quiero volver a llorar Se siente muy feo Las que son madres Me comprenderán Así que pues nada Estamos esperando A que Uriel Salga a bañarse Y ahorita les contamos Llevamos el camino Cuando vamos a salir Para llevar a Bruno A el pediatra Le tocan sus vacunas Hace los cuatro meses Tú vas a andar con él Porque Yo no soy apta para eso Y ahora es como con él Este cubrebocas Me agacho así Y me tapa todos los ojos Mi goldo bello Bruno Ay te van a picar Mi amor Hola papa Ay va asustado Bruno Hola papa Yo le di a muy Ya le di un vino ¿Qué? Yo le di un vino Ya Ya Chiquito Ay mi chiquito Ay mi chiquito ¿Tú has tenido el sentimiento ahí? Sí Ay no Y lo gorito todavía Para que lo piquen No mi amor Te iba a decir Ya venimos saliendo con el pediatra Yo se me salí porque No aguanto No, no aguanto Yo lloro Entonces Me quedó bien macho Su papá Aquí La pierna Le pusieron en sus dos piernitas Y Y una tomada Ya va con pucheros Tomando su chuchi Para dormirse Y pues ya vamos Para otro Este del departamento Porque más al rato Vamos a ir a conocer A Victoria Sí mi amor Ya vas platicando Sí mi vida Tú también quieres platicar Y pues esperamos que a Bruno No le dé temperatura Porque también de las inyecciones Estabas hablando de Victoria Y en XTI De esos dos meses Me dijeron que Le iba a dar temperatura ¿De hecho? Sí porque eran Dos vacunas seguidas Y gracias a Dios No le dieron Así que Esperemos que este mes Tampoco le vea Hola ¿Qué tal amigos? Pues aquí Pasando la cuarentena aburrido Aquí ya Como todo una Una doña Haciendo de comer Haciendo de comer Porque Bruno está dormido Le acaban de poner Sus vacunas Y Como Su padre valiente Lloró muy poquito Jeje Y ahorita está dormidito Espero no le dé calentura Como nos dijeron Porque lo de eso También le puse dando Si no No lloró No le dio calentura Bueno sí lloró Pero nomás al principio Y Penny casi lloraba Y ahorita otra vez Se tuvo que salir Porque no aguanta Verle llorar Entonces ahorita está dormido Y bueno En la cuarentena Pues nos pasamos Jugando un poquito De ¿Qué es que se parece a mí? PUBG ¿Eh? ¿Se parece a mí? No se parece a Penny Se parece a mí Claro que no Un poquito a los dos Un poquito a los dos No seas tramposo Se parece a los dos Este Estoy aquí Viendo películas Viendo Series Aunque no le guste a Penny Que juegue yo No le gusta a Penny Dale grítame Ok salve Ahí se da mi juego Es que me la paso jugando Aunque se enoje La señora de la casa Aquí vamos Estamos preparando Unos aguachiles De pollo No no es cierto Diles que estás haciendo comer Hoy voy a hacer una receta Que La hace mi suegra Que es Como pollo con cebolla Y le ponemos taza Y ahí Algo así parecido Con Un arroz blanco Y agua de jamaica Esa va a ser El pitillo de bebé ¿Y para Bruno? Para Bruno Va a ser unos tacos De De leche De carne De leche Con su respectiva Leche Con su cremita de leche Limón sabor leche Y todo sabor leche Ahorita Todos que conozcan a Bruno Van a saber A quien se parece Que no se parece A su papá Cuando nació Cuando nació Él estaba bien emocionado ¿De qué? Ah mentira Todavía se parece a mí Anda claro ¿No? Bueno ya tiene más de mí Anda Pero cuando nació Nomás porque está blanco Ay sí La blanca La güera Cuando nació Si era así como de que ¿Y a quién se parece Bruno? Y Uriel Están bien Bien emocionados ¿Sí o no? Están bien emocionados Porque uno no se parece a ti Ahorita ellos van a ¿Qué es esto? Enséñalo ¿Qué? Enséñalo No tengo Enséñalo No tengo nada Ahorita van a saber A quién se parece Bruno Si tiene más de su padre Barba de chivo O yo ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿No es tanta la diferencia? Nosotros vamos a tomarle a Bruno Sus fotitos de cada mes Ay mi chiquito Pero Nos acabamos de dar cuenta Que este mismo outfit Lo usó para la foto De los tres meses Vean Sí Vean Entonces Pues a cambiarle de outfit Se ha dicho Uno así bien guapo ¿Cómo? Los cuatro Ah ¿Sabes cómo? Con el oso que me regalaste Ya se las quería yo tomar así Pero no se sienta todavía ¿Creen que ya le quede este? ¿Qué es este? No Ajá Este está bonito Este está bonito Se lo compré en H&M Es cuatro o seis ¿Se lo mides? A ver si le queda Bueno Vamos a medirle Este outfit Voy a calar En tomarle unas Con un oso enorme Que me regaló Uriel Cuando éramos novios No sé cuántos meses cumplimos Vean Es Este oso de por acá Nada más que En la mudanza No sé quién Me lo tenía ahí Tira en el piso Que se me ensució un poco A ver si no se ve En la foto Si no Pues no No le tomamos Con este oso Está bien pesado Este osote Con razón Mi mamá Ya no lo quiso En su casa Y me lo mandó Para acá Pero es casi lo mismo Ese que es Entonces Se lo pongo De todo modo Y van a estar bien Estalmados Pero es que Los Los botones Los botones Le quedan Con ese Se va a andar Todo empalmado No mi amor Pues obviamente Se va a quitar Ese pañalero blanco Se va a poner El otro pañalero Ay mi amor A ver ahí va Una Dos No creo que En la foto Si se va a ver Que está sucio ¿Sucio? Si miren En la foto En la foto Si se va a ver Que está sucio El El lojito Mío Ay Que guapo Mi niño Si le quedó A mi bebé Esa ropita nueva Le falta este Mi amor Que guapo Mi amor Mi amor Lo asustas Pues usted No me deja Ponerlo bien Hola mi amor Las panchas Que anda haciendo Todo lo que hace Una madre Así se debe Tomar una foto Bruno Bruno Están bien Mi vida Andale Bruno Mi amor Ay Esa salió Bien padre Esa Como Dale el 4 Aca Bruno Bruno Amor No está parado Bruno Aca mi amor Sonríe Ay Que bello Estás Saludos Saludos Papá Saludos A toda la banda Papá Saludos A toda la banda Bruno Esto salió bien padre Es que tengo un cuadro Donde nada más Se le tiene que ver Su cuerita Pero esta fue mi favorita Esta Ahí Bueno Y la de los 4 Mira aquí Como sale La de los 4 meses Mira No me chaste una mano Pero Si pues es que No Le tomé muchísimas Las tengo que pasar A la máquina Mira esa también Esa más cerquita Está más bonita Mira Pues le tengo que cortar Que poner ahí Editar Y varias cosillas Mira 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 Ya voy Mi amor Ya voy Yo voy a dejar Ahí voy Yo voy a dejar Estos jovenazos aquí Y tengo que ir Ya se ven Ya se ven carros Ya se ve más gente En la calle Obviamente Eso sí Toda la gente Con su Cubrebocas O mucha gente Hasta Con guantes Entonces yo por ejemplo Cuando voy al Walmart Me pongo guantes Porque Ya no sabe uno Ni qué pensar Si es verdad Si es mentira Todo esto Pero Pues yo tengo un bebé Entonces Pues yo tengo que ver Por Por mi bebé Por mi esposo Porque Si ellos no salen Yo soy la que salgo Entonces pues tengo Como quien dice La responsabilidad De Si sea verdad o no Cuidarme No No pierdes nada Con cuidarte No pierdes nada Con lavarte las manos Continuamente Con ponerte El antibacterial Con cuidarte Entonces pues Pues nada A ver hasta Ojalá y muy pronto Se acabe toda esta contingencia Y ya todos Podamos ser felices Con vivir en plazas En mercados Y todo por el estilo Hola Ya llegué Ay amor No manches Ahí está Ay amor No te pases Mira No le alcanza bien Amor Está bien Estaba chupándole todo Y nomás por estar En el vicio Ay Ay No te puedo tocar Porque acabo de venir De la calle Hola mi guapito Se le cae esto Hola temperatura Ay mi amor Estás bien fuerte Bruno Voltea y saluda A ver una foto Le iba a salir Todo el joco ¿O qué? ¿Qué pasó mi amor? Es que quiere amor ¿Qué pasó? Con tres onzas Se tomó tres onzas Ven para darte Ven para darte Goldo Ven para darte Goldito Y yo Dale Sí Pues ahorita vamos a ir a conocer A Victoria La hija de Alexis Y ya toca ir a conocerla Para salir un ratito De la cuarentena Bueno pero vamos a conocerla Y nos regresamos Que no paramos consejos Que hacer en cuarentena ¿Qué tips das en esta cuarentena? Dormir Comer No sé Pues jugar Juegos de mesa Eh ¿Qué más? Jugar el play Puj Aunque no te guste Sí me gusta Pero Me gusta que juegues Lo normal No dos o tres horas Ay ¿Cuándo he jugado Dos o tres horas loca? Anda amor No es cierto Tienes mucho que no juego Dos o tres horas Porque no me dejaste Enojando Lolo ¿O no? No Juegalo mucho Dos partidas Y ya me das al dinero ¿No? Anda Akira Se echó una Sí Anda Akira Qué cochina Perdón Akira ¿Para qué te echas una Akira? Te pedorreaste Te pedorreaste ¿Verdad? No te hagas mensa Te pedorreaste ¿Ah que sí? Akira No le echaste todo No manches ¿Vamos? Vámonos Hasta aquí Te reporte Joaquín Mucha puta Joven Jovenazo Yo voy a pasear a las bendiciones Akira Abrete Abrete Sésamo Sí El gimnasio El gimnasio todavía sigue cerrado Por la contingencia Del coronavirus Ya se fue los niños amor Ya puede soltar Akira Bruno Bruno Se le queda viendo Akira Peínate ¿Quién? Bruno ¿Qué opinas de esta cuarentena? ¿Cómo te la estás pasando? Súper cool Uy Yojo Qué emoción Yojo Qué emoción A ver Eso Eso opina Bruno De la cuarentena ¿Qué opina Bruno? Ya respondí ¿Y tú? Últimas palabras ¿Y tú? Yo opino Mejor no opino Yo opino que no quiero opinar Mi Ana acá Cool Está chida Pero no está chida Así que Para mí Ha estado muy chido Esta cuarentena ¿Para ti? ¿Para ti? Bueno ¿Para ti cómo has tardado? Si está volteando Sí La neta Para mí Bien chido Porque No me gusta salir a la calle Sí Para ti Porque te ayudo con Bruno Pues eres el papá No Yo no digo que no sea Sí Me has ayudado Mucho Bueno Pero Porque a mí me gusta Estar en la casa Y así Disfruto estar aquí Disfruto mi familia Disfruto de mi hijo De mi esposo De mi No Pero sí Me gusta Está chido Esta cuarentena Si hay como que Mucha gente así De que Ya no aguanta más Y la cuarentena Y no sé qué Pero Pues nada Pues nada Dice Bruno Que se diviertan Que hagan juegos de mesa Como nosotros Que no lloren Por pedir leche A su mamá Que quiere chichis No hay aquí Eso que lo amamantaran No le agarras Él está comiendo Y comiendo Y comiendo Y no se canse de comer Porque todas las horas Cada hora A ver cómo está Por eso Ahorita ya duró Más como Más de una hora y media Cuando anda así Como que distraído Y así Si dura más Cuando no Cada hora Exactito Ni un minuto más Ni un minuto menos Oh my goodness Apenas me acabo de enterar De eso Que no hay nivel 13 Y también dices En qué En que no hay En los aviones No hay 100 Y cómo descubriste tú eso Viendo 12 14 Del 12 Se pasa al 14 Apenas Yo me enteré No sabe Ya muy inocente Sí Sí Soy inocente Aunque no lo quieras ¿Qué, Bruno? Mírame el pelo Llegamos Hemos llegado Nuestro destino Nos venimos Por estos elevadores Porque traemos Lácter De Akira Si no Utilizaríamos Aquellos ¿Te ha encantado Akira? ¿Te ha encantado Akira? Amor ¿Te digo algo? Me tienes a sala Mami Qué horror ¿Qué es esto? Ya sabía Ven ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo eso? Pues cortándola Pues para que le quieran La actualizamos de nuevo No manches A ver, yo te ayudo Mira, te quedaste arriba Aquí está esta Ya quítame Quítame la liga primero Y yo la desabla poquito Ey, no No También chiquitas También Bien hechas Las de adelante Las que primero empezó No, pero Fíjate el pelo de aquí Fíjate el pelo de atrás Sí, pero aparte Están bien hechas Bien así Y estas ya no Donde como Primero empieza Fíjate la infundiosa Y ya después Lo hace todo el otro A ver Ay, llévalo Tenía muchas ganas De rascarme Así Así Tenía muchas ganas De rascarme Así Ay, llévalo Sí Pero ahí quiero andar De mi totero de Ozuna Ah, qué rico Me viene ¿Te vuelves a hacer? Sí ¿Trista? Sí Ay, sí Se me dieron bien chidas A mí se muestra Sí, sí me va a hacer Pero ahora con mi pelo A mí me queso Mancha, se hace traer aquí piojos y todo No sé Voltea así Voltea así Tamarindo Tamarindo De todos los sabores y todos los colores Ahorita le decimos ¿Qué tal? Un rato No es cierto La tuya es de sandía con chile Y la mía Y se apresa Ah, mario amor Te la cambio un ratillo Si no quieres, no Bueno, ya sé que no quieres Pero Gracias Uy, llame ¿Qué? No puedes comer ¿Por qué? Porque tú me vas a hacer un pozo acá ¿Cómo un pozo? Un poquito para que se vayas Ah, y el Uriel Antuna El perfecto en comer nieve No, aquí se vea ¿Cómo se queda? ¿Qué? ¿Qué? ¿Quién quieroHI? Gracias.